Pues es un destacamento que se va a instalar sobre la zona sur, ahí por Escarce, Candelaria, toda esa zona. Van a ser alrededor de 3 mil efectivos que van a estar ahí. Entonces, para que estén ahí se va a construir una zona, una derrama económica de casi mil millones de pesos. La instalación de un destacamento en la zona sur del estado, que estará integrado por poco más de 3 mil militares, vendrá a reforzar la tranquilidad que ya se registra en Campeche. Lo anterior fue precisado por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Víctor del Río Rodríguez de la Gala, que indicó que este proyecto representará fuerte derrama económica. Recordó que este anuncio se dio este jueves ante la presencia del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Destacó que esta noticia no solo reforzará la seguridad del estado, sino también generará la derrama económica, que beneficiará tanto al sector de la construcción como al de servicios. El hecho es que la inversión es alrededor de casi mil millones de pesos. Entonces, pues bueno, habrá, supongo, algún proceso de adjudicación, alguna licitación, etc. En su momento se verá. Esto no va a demorar mucho tiempo. Y en su momento veremos cuál es la mecánica a seguir, pero, pues bueno, seguramente habrá obra para un buen número de afiliados. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.